¡Feliz! ¡Feliz tercer aniversario! ¡Andador y comunicador social! ¡Herman Rojas! ¡A celebrarse este sábado 22 de enero! ¡En el local Complejo Deportivo El Diez! ¡Carretera Bamba Marca! ¡Kilómetro Diez! ¡Una vez más! ¡Y desde la cierta de la noche! ¡Llegan! ¡Llegan! ¡Para hacer bailar y gozar a lo grande! ¡Los más aclamados y reclamados de todos los tiempos! ¡El ruso Rosalino Kauya! ¡Gloricorazón! ¡Willian Terán! ¡Maricely! ¡Bam! ¡Esversito Chilón! ¡Miralo, miralo, miralo, miralo! ¡Cómo bien es mi amor, sí, pido! ¡Rosmeri Ramos! ¡Cuántas veces te he dicho yo! ¡Nunca te acuerdas con el amor! ¡El Mercabana! ¡Hasta que fuerza he llegado! ¡Es mi punto final! ¡Julián Tulki! ¡WhatsAppeando me la paso! ¡WhatsAppeando siempre estoy! ¡Juventud Cajamarquina! ¡Avamblindiza! ¡Sonido Serquín! ¡Ya lo sabes! ¡Este sábado 22 de enero! ¡Vamos a celebrar el tercer aniversario! ¡Del animador y comunicador social! ¡Herman Rojas! ¡En el local Complejo Deportivo del 10! ¡Carretera Mamamarca! ¡Kilómetro 10! ¡Suscríbete de la noche! ¡Regalos de polos! ¡Llameros! ¡Cinís! ¡Dividís! ¡Víceres! ¡Cajas de cerveza! ¡Y mucho más! ¡Auspicia! ¡Distribuidora Matius! ¡Emanuel Tejada Chilón! ¡Víter Terrones! ¡Johan Pompa! ¡Beto Villanueva por Cajamarca! ¡Chilmer Chilón! ¡Y Radio y TV La Falsa! ¡Sonando solo éxitos!